que pasa poderos si queridos y estamos de vuelta con BLAY AND SOUL, servidor ruso no oficial recordadlo eh hay que pago, servidor ruso no oficial y hay una postura, postura amenazante me encanta es como se mueve la trata, en fin y bueno ya sabéis que juego aquí hace mucho tiempo que no llamo BLAY AND SOUL porque me estoy esperando a que pongan, a que abran uno, abran la open beta de américa o de europa ya veremos cual va a estar mejor si lo lleva en el necessock el mismo jugaré al europeo ya veré, el caso que bueno me lo habéis pedido que vuelva a trabajar un poquito con BLAY AND SOUL y aquí estamos con BLAY AND SOUL de vuelta y a ver que hacemos hoy, me ha metido mejora pero no recuerdo que leche ha metido de nuevo, no se que ha metido de mejora niña, así que yo voy a ver donde tengo que ir porque tengo que hacer una cuanta cositas no me acordaba del traje tan guapo que tenía mi amiga PUTELE se ha metido de nuevo en el camino, es bueno ok, no me acordaba del traje tan guapo cuando fuera de una escuela BATILE vamos a ver que hay que ver que nosotras vamos a ver que nosotras que nosotras que nosotras pasen la cuerda campana Con la voz que pega El personaje lo tengo Pues un poquito más configurado Porque como el juego está medio ruso Medio coreano No tratará muy bien la cosa Por eso la experiencia del juego no va a ser igual Que cuando jugamos al señor americano o al señor ruso Tenerlo en cuenta, vale Yo de todas maneras os iré informando Ya que voy a abrir seguramente En el canal llamada noticias Donde os voy a traer lo nuevo pues Sobre distintos juegos Que sean de interés Pues un interés general Ya que te pote un poquito al día Sobre esa cosa, así que lo voy a intentar Traer para que traemos al loro ¿Ok? ¿Vas que hay? Va a parar, pues mira Vale Se la por aquí Tomujín Tomujín que me van a arrepentar Me van a arrepentar Volando, volando Siempre arriba Escúchale cariño Escúchale cariño Y bájate abajo Porque no puede ser Que chachi Parece que no hay nadie No La que he reventado ¿Habré ya con ella? Oh mira Pasé un Pokémon Vale Uy perdón A ver Mami que me ha sonado A ver Un segundo A ver Ahí 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 Complete Vale Lo típico Tira para adelante Mata A gente Que nos vamos a matar Nosotros Porque nos da miedo Y ya Si sale vivo Hablamos No voy a matar Ni polla Que mal ¡Daga el depoto! Un bicharraco Pues ya sabéis que no puedo poner los dos vídeos porque soy un taco perra y me jode la vida Y así que... Ya está Y tanto patamierda Vámonos La verdad que ha sido un tanto mierdosa la misión Vení... Ver un vídeo en el que un tío va a seguir y revive o vuelve a la vida O asombre el poder de la marda a la oscuridad y la... Eso Y ya está por otra cosa, ¿no? No sé, no... 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 No entiendo... Bueno, eso no te entiendo Diría... No entiendo... Eso... Eso va a ser un falo No entiendo... No entiendo... No entiendo... una tetilla eso es bueno bueno, pues bueno, nos vamos a otro sitio para seguir con la misión aquí, aquí puedo viajar viajar no, tengo que ir a patita joder no no tengo que ir a pata me cago la hostia o bueno pago la pata voy a matar a este que me ha que me ha quedado más voy a matar voy a matar ataca ataca si, si hay algún entendido en Brave and Soul y se esquina es que esta haciendo mal la cosa lo se debemos jugar a Brave and Soul un mes y no os engaño un mes ya se llama Peppa debemos jugar, le he lanzado un mes aproximadamente y no exagero vamos de campo otra vez que te castigo la pista que te castigo la pista que te castigo la pista me mata que estoy muy loco eh que estoy muy loco vale me matan vez ha Hani jeje abajo un pescada Así que no pida con ellos Qué cabrones Y claro, como llevo un traje Llevo un traje que me mete en facción Y claro, lo de la facción contraria A mi traje, a mi escuela Pues pueden matarme Pueden matarme, sí Pueden matarme Y claro, y man Y man chupicón Y a ver, por lo menos aparezco aquí Oh, tía, porque me han quitado el traje Ah, claro, para que no me ataquen Se quitan el traje para que no me ataquen De nuevo Y ya está Y se ve allí A que te reviten la cara Los otros Que te han matado antes Y si puedes, haz una misión Gilipollas Habla mucho y se me ataquen el traje de la cara de puta Voy a meter Voy a meter, voy a meter otra mierda Sí, ya os digo Sí, cuando salga el El sido americano Esto va a ir dejado Esto va a ir dejado Bueno, americano y... Y también europeo Que jugaré según Eh, sí, sí Yo digo Si el rey Y si el rey Al sol de Europa Lo abre el necesor Y no lo abre una compañía Estilo que me forje Jugaré al europeo Por cosa de pink Claro está También tiene que haber mucho Cuál le abra antes Si abre antes el americano Me irá a jugar el americano Yo no tengo problemas Aquí tengo que matar Eh... Estrán No Tampoco Tampoco ��요 Ese Eh, fuerte Eh, ¿Yee! Sino puh 相 ah Vale, hay que matar a todo tipo Hasta ahí, hemos llegado No hay solo, cuando tendrán que atacar con los perros Aunque hay más ¡Ay! ¡Chidori! ¡Qué cojolla! Que te hago un Chidori y te reviento la cara Pero aquí el Chidori es de Naruto ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Me he visto el Chidori! Le pego una patada del Chidori muerto Voy a tomarme un tente en pie Se va a tener pie porque supuestamente si tiene que quedar en pie va a tomárselo Y no se ha sentado ¡Qué calo que hace, pollovalo! Hace una calo ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah! ¡Para con el Chuchudene! ¡Toma! ¡Toma! Ahora vamos a parar en sacar al dueño que está ahí El pobre iluso Que está en el perro Toma ahí Toma ahí Toma Toma ahí 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 No puede usar Vamos ya a su... ¡Pidori! Que pegue una pata en el estómago y te lo castigo, eh Estoy grave ya, eh Estoy grave Tengo que comer un omelette con chicken ¡Ay, ay! ¡Ay, herramienta un loco! ¡Estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco! ¡Gracias! ¡No se puede usarlo ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No se puede usarlo ¡Ah, la idea! No me joda que ahora me quedo aquí, aquí encerrado ¡Socorro, bobito! ¡Sacame de aquí! ¡Socorro, bobito! ¡Matarme ya! ¡Me quedo cerrado! Ya, ya está Me quedo con las pollas, de verdad, eh Me quedo con ella más Ya me quedo aquí, aquí, aquí encerrado ¡Aaah! ¡Mando mal, mano mal, mano mal! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Aaah! 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 ¡Joder, de verdad, eh! ¡Aaah! ¡Adiy! ¡Aah! ¡Aah! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué coza todo esto? La dije que pesa Ico, el tío, ¿eh? Y aún me queda uno para matar. Toma, 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 toma. No me mata, no me mata, no me mata, no me mata, no, no. No me mata, no me mata. ¿Qué hago la hostia? No. No puede ser. Pues ya no lo dejé aquí ya porque ¿qué? No, que no, que no. Pasé mucho en el juego y ya os digo. Y tengo un pelín de lag porque el ruso tiene un pelín de lag. Las cosas como son. Aunque estoy a punto de subir, la verdad, pero ¿qué? Skilling. Ya acabaré la misión en otro momento y ya, la verdad, lo siento mucho. Que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Blade & Soul. Espero que nos veamos próximamente en un subido en el video americano o en el video europeo. Y bueno, si queréis probar Blade & Soul en el video ruso, tendréis una guía en mi canal de cómo registraros. Y buscarla y bueno, seguidla. Funciona de 100%, ¿vale? Sin más, ya sabéis. ¡Oh, qué chate! Nos vemos en el siguiente video de... Bueno, en el canal de KidSanus Game. Hasta la próxima. Like y favoritos. Sin notas de suscritos, suscribiros y seguidme en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós.